¡Suscríbete al canal! Pero uno de ellos se va a llevar los 200 dólares gracias a Puerto Rico Gana. Estuvimos en la página de telemundopr.com y ustedes votaron. Y el más que le gustó al público, el que se lleva los 200 dólares, lo es. Los 200 dólares se lo lleva con un 45% de votos. ¡Digimon! ¡Digimon, muchas felicidades! Gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo fue que te tomó hacerle el traje? Seis meses. ¿Seis meses? Sí. Ah, pues vale la pena que te lleve los 200 pesos. Sí, contento, gracias. Muchas felicidades. Quiero que le den un fuerte aplauso a todos, que lo han hecho espectacular. Iti, nuestra amiga, la hada, muchas felicidades. Y en este momento, lo que estábamos esperando, Puerto Rico lo está esperando. Me paro en el garaje y me lo dicen. ¿Dónde, cómo me paran y me dicen? Todos los grandotes están detrás de mí que quieren venir para acá. Hoy vino un grandote de la policía de Puerto Rico por 5 mil dólares en efectivo. ¡El grandote finito! ¡Bienjamín! Mírate por acá, Benjamín. Benjamín, ¿cuánto tú pesas? Dos setenta y tres. Dos setenta y tres. En masa, en masa. Me estabas diciendo ahorita que está trabajando la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Ok, en el área de Bayamón. 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 Benjamín, esta es la situación. Si tú logras sacar a finito del cuadro rojo, te vas a llevar... Tráeme el dinero. ¿Dónde está el dinero? Benjamín, mira, agarra el dinero. Benjamín, ¿hace un tiempito que no cogía 5 mil pesos juntos? Bastante. ¿Hace mucho tiempo? Si tú te llevas los cinco mil dólares, ¿qué vas a hacer con él? Pagar deuda. Pagar deuda, importante. Pagar deuda, no estar tranquilo, ¿verdad? Estos cinco mil dólares no te los vas a llevar la semana que viene, ni en un mes, ni en un certificado. Tú te los vas a llevar, ya, acabaste, sacas a finito en diez segundos de ahí y te lleva los cinco mil dólares. Ayer, nuestro amigo que vino a participar, él trabajaba en construcción, un tipo de seis tres, y llevó a finito la joró. Finito, finito, te ajoraron ayer, ¿sabes? Te ajoraron ayer porque te llevaron hasta la línea. Y Benjamín viene directamente hoy a sacar a finito. Finito dice que no, que no se lo llevan. Benjamín, ¿estamos listos? Sí. Ok, Benjamín, tenemos el dinero. Benjamín, estas son las instrucciones. Benjamín, agarra la soga. Benjamín, y antes de comenzar, quiero a ti y a toda la policía de Puerto Rico, gracias por su servicio, excelente trabajo. Gracias por cuidarnos, porque cuando nosotros estamos durmiendo, ellos son los que están en la calle protegiéndonos a ti y a mí. Benjamín. Benjamín. Suelta un momentito, Benjamín. No te voy a decir algo más. Benjamín. A la cuenta de tres, Benjamín. Es que el tipo está grande. Ah, espérate un momentito. Adolfo, voy para el productor. Adolfo. Adolfo. El tipo está grande. Pero voy a finito. Va a finito. Ustedes van a finito. Finito, 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 finito. Anda. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Esto se pone interesante. Benjamín. Benjamín, vas a tener 10 segundos. A nuestros amigos. Espérate un momentito, Benjamín, espérate. Para estar bien claro en su casa. Benjamín. Tienes que sacar los dos pies de finito. Un pie que saques, perdiste. Tienes que sacar los dos pies. Si sacas a finito los dos pies de la línea roja, te llevas el premio. Los 5 mil dólares. Esto se acabó. Voy a brincar contigo. Le damos un fuerte aplauso. Pero, Benjamín. Si tú le ganas a finito, tú eres el nuevo grandote. ¿Tú puedes venir acá a Telemundo por las noches? Sí. ¿Puedes venir? Anda. Señoras y señores. 10 segundos en 3, 2, 1. Señoras y señores. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¡Wow! Benjamín. Excelente trabajo. Sacaron la mitad de finito. Se puede, Benjamín. Muchas felicidades. Lo próximo viene. La reina del sur. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerza tiene Benjamín! ¡Wow! Señoras y señores. Fuerte la plaza para Benjamín. ¡Va a ir para el público! ¡Va a ir para el público! ¡Va a ir para allá! Ya me saludaron a mi gente y pueblo de Puerto Rico. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Será hasta el lunes! ¡Dios me lo bendiga a todos! ¡Puerto Rico gana! ¡Llegamos para quedarnos! ¡Y estamos imparables! ¡Hey! 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 ¡Ya anda! ¡Ya anda! ¡Ya anda! ¡Ya anda! ¡Ya anda!